Escucha, antes de irte y pegues un portazo sin hablar Si te marchas, no pienso menos ni más, que tus escenas me las conozco ya Después ya dudo yo, tendrás razón o tal vez no, problemas hay, segura estoy entre los dos Y sé también que, nos basta un día, esperaré, que vuelvas tú o voy contigo, nada está perdido ¿Qué sabes tú, qué sabes tú de un mundo interno que no ves? ¿Qué puedes tú saber? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú de un sentimiento que por mí no intentas comprender? Y ahora, ¿tú qué pretendes? Preparas las maletas y te vas Yo me rindo, si tú te ofendes sabrás, que con orgullo jamás se puede amar Después ya dudo yo, tendrás razón o tal vez no, problemas hay, segura estoy entre los dos Y sé también que, nos basta un día, esperaré, que vuelvas tú o voy contigo, nada está perdido No me apetece ahora, no, colgar el alma de un témo, no, no me va Por eso no, no te irás ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú de un mundo interno que no ves? ¿Qué puedes tú saber? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú si serás fuerte o lloraré? ¿Qué puedes tú saber? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú de un sentimiento que por mí no intentas comprender? Escucha, antes de irte Recuerda quienes éramos tú y yo